El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que los operativos contra la delincuencia no pueden parar. Así le responde a la Fiscalía General de la Nación, que sugirió suspenderlos debido al hacinamiento en las cárceles y centros de paso del país. Esa sería la mejor noticia para quienes delinquen en las calles y hacen tanto daño, y esos no pueden ser los premiados. Aquí los que siempre tienen que estar premiados son los ciudadanos que cumplen la norma, no los que no la cumplen. Y por eso esa persecución va a continuar. La presidenta del Consejo de Medellín, Aura Marleni Garcila, le había enviado una carta al presidente Juan Manuel Santos, llamando la atención para que los operativos contra las estructuras criminales no disminuyan. Yo llego inclusive a proponer que si hay necesidad de declarar un estado de conmoción interior para poder arbitrar recursos. Creo que eso es una solución extrema, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, convocará al Comité Nacional Carcelario para tomar decisiones respecto de la crisis carcelaria. Nos ponen a puro a todos, a las autoridades civiles y mucho más a las militares que vienen trabajando y que no van a parar de estarle echando mano a los bandidos que nos están rondando con tanta frecuencia en el territorio. Tanto el gobernador como el alcalde y la presidente del Consejo de Medellín aseguran que no se le puede dar tiempo a la delincuencia para que fortalezca su accionar delictivo.